Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy estoy muy contento porque este video es para decirles que hemos llegado a los 2000 suscriptores No me queda más que agradecerles, darles muchas gracias por apoyar este proyecto Que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, para ayudarlos, para ayudar a toda la comunidad biker Espero que siga creciendo así como va y yo prometo seguir creando contenido de mejor calidad para ustedes Así que pues los invito a que se suscriban al canal, le den like al video, me sigan en todas mis redes sociales Y que si tienen alguna sugerencia de video o alguna duda de algún trámite, de algún reemplazo de piezas, de algo con respecto a las motos De algún video mío, déjenme en la caja de los comentarios Y si no también manden mi mensaje por Instagram o por Facebook que por ahí es por donde respondo más rápido Así que pues nada amigos, muchas gracias y buenas rutas Chau